En la tercera fecha, la Portaneta venció 2 a 0 a los Másteres con dos goles de Neuvenfri Piatti, quien está mirado. ¿Cómo fueron esos goles, Neu? Dos goles similares, dos pases filtrados y salió, entró, hizo entrar. ¿Por qué dos goles similares? Sí, porque fueron los dos parecidos, dos pases filtrados y... Pero fueron gambetas. Sí, bueno, con gambetas, pero fueron mano a mano contra el alquero. Ah, bien, ok. Bueno, y dos potenciales goles de la fecha. ¿Con cuál te quedás si tuvieras que le escribir? Con el segundo. Con el segundo. Con el segundo, ¿cómo viste el encuentro de ahí? Muy bien, muy bien. La verdad que arrancamos con 10 jugadores y el equipo se rompió el alma. La verdad que estuvimos muy bien. ¿Cómo ves a la Portaneta en el certamen? ¿7 puntos de 9 posibles? No, la verdad que es un equipazo. A mi parecer, bien armado, atrás para adelante. Estamos para, por lo menos, entre los primeros cuatro. ¿Cuál es el objetivo? Sí, campeonato. Bien, Nebu, ¿cuánta es la importancia de Gustavo Porta en este plantel? 100%, porque se notó en los dos partidos anteriores, los cambios que hizo, les resultó. Así que, bien, muy bien armado. Bueno, ¿cuáles son las claves del equipo por las cuales hoy llegaron a, hoy se encuentran, digamos, como uno de los equipos que se mantiene invictos? Para mí, porque está bien armado, como todo equipo que se arma de atrás para adelante. La defensa muy bien, el medio muy bien. Bueno, arriba hacemos lo que podemos. Nebu, si tuviera que elegir, te vimos muchos parecidos. Oro Fagani, el Oso Prato. Bueno, ¿con quién te quedarías como para decir, bueno, este es el jugador profesional que más se asemeja a mi juego? Sí, la verdad que si vos me decís el Oso, me gusta el Oso. Me gusta el Oso. Bueno, Nebu, ¿a quién le dedicas los goles? Bueno, se lo voy a dedicar a tres personas, a mis viejos y a mi novio, consigo. Bueno, felicitaciones por el triunfo y lo mejor para lo que resta del setembre. Muchas gracias.